Debido a la descompostura de una máquina trilladora, la cual quedó obstruyendo completamente un carril de la calle 5 de febrero, se suscitó un fatal accidente donde falleció un elemento de seguridad pública municipal de Cajeme al encontrarse en ese lugar, precisamente para evitar que un vehículo chocara con la maquinaria pesada y sucediera una desgracia que lamentar. Se trata de Conrado Girón Soto, de 51 años, residente de la Comisaría de Providencia, quien acudió en apoyo del chofer de la trilladora para resguardar el área colocando conos preventivos, los cuales no fueron perceptibles para Vicente Rubio Miranda, de 47 años, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol y viajaba a exceso de velocidad. Errada combinación que le costó la vida al suboficial Girón Soto. Los hechos se dieron siendo las 13.20 horas de este martes 14 de junio, en calle 5 de febrero entre calle 600 y 700, cuando un vehículo Jetta Volkswagen color gris 1997, tripulado por Rubio Miranda con domicilio en calle Michoacán 5911 Sur, arrolla al elemento al intentar esquivar la máquina. El conductor responsable fue certificado en segundo grado de ebriedad y puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público Sector 2 para el deslinde de responsabilidades. Cabe hacer mención que el elemento ingresó a las fuerzas policiales el 7 de junio de 1983, contaba con casi 26 años de servicio y estaba comisionado a las comisarías de Tobarito y Marte R. Gómez. Con imágenes de Juan Andrés Bracamontes, edición de Luis Carrillo, para el Regional TV, Alfonso Pliego.